Hola amigos, nuevamente les comentaba hace un ratito que íbamos a estar conociendo un poco sobre esta nueva edición de Teletón. Una edición que por más de que mantiene muchas cosas iguales, otras las tuvo que cambiar. Estamos con María José Alonso, gerente de comunicaciones de Teletón, para que nos cuente un poco cuáles han sido los desafíos de planificar esta edición tan especial. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por acompañarnos y por hacernos llegar a la gente en lo que va a ser esta edición. Sí, el desafío más importante era cómo mantener el espíritu de la Teletón, que es un evento de unidad nacional y que implicaba aquello de la reunión juntos, de encontrarnos en diferentes localidades del país y encontrarnos, hacer eventos. Y bueno, cómo mantener ese espíritu cuidándonos todos y sin promover ese tipo de encuentros. Entonces, bueno, la idea es una Teletón, que son 25 horas de transmisión en cadena nacional, que va a promover esos encuentros, pero virtuales. Va a promover, bueno, los mensajes de aliento, va a promover la participación, va a promover una tribuna virtual donde todos nos vamos a poder ver. Incluso más, quizá que antes, que eran unos pocos de todo el país, vamos a estar representados. Y bueno, la complicación de la pandemia nos permitió también nuevas oportunidades, ¿no? Vernos más, poder hacer más conexiones vía Zoom o lo que fueras, con diferentes puntos del país, mostrando diferentes realidades y el involucramiento de todos. ¿Qué son las movidas ciudadanas que me contabas hace un ratito? Bueno, en realidad es esto mismo que te decía, ¿no? La movida de Teletón se basa mucho, el 40% de la recaudación de Teletón proviene de la gente. Y esa recaudación viene por los teléfonos y por diferentes cosas, pero además por estas movidas ciudadanas, que en general son más de 80 movidas. Este año ya tenemos protocolizadas 70 movidas o 75 movidas y lo que buscan es recaudar fondos, encontrarse y recaudar fondos para Teletón. Este año esas movidas tuvieron que cambiar su forma. Hay rifas, hay eventos online, hay alcancías, pero no aquellos festivales y aquellos asados con cuero y demás. Eso puede ser que merme un poco la recaudación, pero seguramente los uruguayos van a encontrar una forma de compensar aquella recaudación que falte. María José, ¿cuál es el objetivo de este año, un año tan especial? Bueno, el principal objetivo es mantener las atenciones. Entonces, el año pasado llegamos a 121 millones, esos 121 millones lo que posibilitan es la atención como hoy la tenemos entendida. Esa es nuestra aspiración. Sabemos que puede estar difícil, hay muchos uruguayos pasando mal, hay muchas empresas que están pasando mal. Y bueno, hicimos muchos números y sabemos que tenemos por lo menos que pasar alrededor de los 108 millones para por lo menos no suprimir servicios. ¿Qué quiere decir? ¿Que es lo mismo 108 que 120? No. Pero sí que buscando por lo menos lograr las mínimas atenciones, estos 108 puede pasar que si llegamos a ese número, se vean los ingresos, se vean afectados, los tiempos de ingreso, que haya lista de espera. Lo que no podemos bajar es la calidad de atención. Eso es lo que nos proponemos y poder tener la mejor atención posible, digamos, el mejor ingreso posible para todos. Sin dudas que estas 25 horas de transmisión, aparte de estar mostrándonos todas las movidas de la ciudad, también van acompañadas de los clásicos shows musicales. Entonces, por supuesto, bueno, están muchos y muy conocidos y otros que se están empezando a conocer. Pero bueno, está Lucas Hugo, Valeria Lynch, Agustín Casanova, Anita Valiente, hay una cantidad... Yo tengo acá la lista y para no olvidarnos de nadie, los menciono a todos, Nacho Oves, Lucía Aramburú, José Damiani, Fabián Marquizo, Mary Dilcon, un show acústico con toco para vos, Lucía Ferreira, Chirola Martino, Las Pibas, Florencia Núñez, Agus Mori de Flavor Gang, Los Fatales, Agustín Casanova, como mencionabas, Trotsky Ben Garán, Cristian Cari, Martín Rosito, Bungi, Marcos Da Costa y Luciana, C Pequeño, Chacho Ramos, Luana, perdón, no, Luciana. Estoy leyendo mal. C Pequeño, Chacho Ramos, Juan y Rafa, Copla Alta y Anita Valiente. No me quería olvidar de nadie. No, está buenísimo. Lo que es importante es ver cómo todo el mundo nos sigue acompañando, a pesar de que incluso los músicos están en un momento complicado, es muy importante el apoyo que recibimos siempre de ellos, porque todos los que participan, los comunicadores, los músicos, los artistas, todo el mundo se suma en forma honoraria a la Teletón, y eso lo destacamos mucho en un año tan complicado como este. ¿Por qué hacemos la Teletón? Porque no hay otra forma de conseguir los recursos que precisamos. No se podía parar. Exacto. No podemos parar. No podemos, sin evento Teletón, no tenemos los recursos para las atenciones. No podemos dejar caer un centro que es el único centro de referencia nacional, de nivel terciario, en lo que hace a lo que nosotros hacemos. Esto lo logramos entre todos, surgimos en el 2003, cuando el Uruguay también estaba en una crisis, y logramos pasar juntos una cantidad de desafíos. Esperamos que este año se vuelva a dar, esperamos que la gente nos siga, esperamos que nos acompañe. Hay miles de formas de colaborar y de seguirnos, porque está la televisión, están las redes sociales, están muchos canales del interior que están pasando, radios, todo en diferentes momentos de la transmisión. Entonces, bueno, formas hay por todos lados. Me encanta. Muchísimas gracias. Les recordamos que mañana, entonces, a partir de las 22 horas, arranca una nueva edición de la Teletón, que durará hasta el sábado a las 23 horas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y una cosa al final, son 3.300 los niños que hoy están viniendo a Teletón, y alrededor de unos 300 los que ingresan por primera vez. Eso es fundamental y es por lo que hacemos todos. Ojalá, ojalá logremos el objetivo de este año, que sin dudas que es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Impecable.